En dependencia del espacio urbano, un grupo de jóvenes se reunieron para mostrarles a la comunidad el nuevo deporte que se practica desde hace un tiempo en los rincones del Valle de Acocagua. Se trata del Airsoft, deporte donde los jugadores deben simular una guerra, con réplicas de armas, a tamaño, peso y colores reales. A pesar de lo que mucha gente piensa, el Airsoft no es un juego violento, es un juego que fomenta la colaboración en equipo, así como la relajación y la disminución del estrés ocasionado por el trabajo, estudio, ciudades u otras causas principales. Los jugadores de este deporte se reunieron mostrando a las personas que visitaban el centro comercial las características de las armas y componentes para practicar este nuevo deporte que toma fuerza día a día en el Valle de Acocagua. Avner Severino, jugador y presidente del club deportivo Dark Fox, realizó la invitación a los jóvenes de los Andes a unirse a este juego y también al club. Ya que somos el primer club deportivo, poder integrar muchos más socios y poder ir a competir con otros clubes afuera y pensar en un nacional, porque hay competencias nacionales y regionales. Pero las personas que quieran integrarse a este, ¿cuál sería el requisito mínimo para poder participar? Bueno, el requisito mínimo es la edad. Todo player tiene que ser mayor de 18 años y obviamente contar con una réplica. No así, si es nuevo, ¿cierto? Y él quiere conocer. Nosotros damos cuatro instancias de juego, ¿ya? En la cual él durante esos cuatro juegos puede adquirir una réplica y ya presentarse y ser socio del team. Esta actividad se basa en la simulación de combates usando réplicas de armas de fuego, las cuales disparan pequeñas bolas biodegradables de 6 u 8 milímetros de diámetro en escenarios de juegos similares a los de una guerra real con equipamiento similar al militar. Gracias.